Mira, el detalle con la ley de régimen electoral, en el caso de nosotros, los diputados, fue que llegó hace unos días a la Cámara de Diputados, entonces teníamos que esperar que llegara. La estamos trabajando. Mientras la estamos trabajando y no hemos tomado vacaciones, algunos dicen que la queremos sancochar, que es al vapor, otros dicen que no la queremos aprobar. Desgraciadamente no se puede complacer a todos, pero sí la queremos. Sí la queremos y va a haber ley de régimen electoral nueva y lo que hay que esperar es que podamos hacer nuestro trabajo. En estos días que hemos aperturado una legislatura extraordinaria, esperamos que el tiempo nos dé para poder aprobar. Estamos de acuerdo con algunos de los temas que la propia Junta Central Electoral ha planteado, como el tema de los límites de inversión en campaña. Estamos completamente de acuerdo con eso y otros tantos temas que hemos tomado en consideración. Porque estamos trabajando la ley de régimen electoral, pero a cada ley hay que darle su tiempo de estudio. Tú no puedes tomar algo que llegó de un lugar, en el caso nuestro que llegó del Senado, y pasarlo y aprobarlo sin verlo. Porque también nos acusan de que no leemos. Estamos leyendo y estamos estudiando el proyecto. Hemos recibido diferentes organizaciones y bueno, ya en esta próxima semana seguiremos con el estudio de ella. Y ojalá y el tiempo nos dé para poder aprobarla en esta legislatura extraordinaria. Y si no, pues inmediatamente la iniciamos en la próxima.